Ya sabéis chicos, podéis apoyarme usando el código NERIA en Erlenchains Haciéndolo tenéis hasta un 3% de descuento en todas vuestras compras de Rocket League Podiendo obtener objetos mucho más baratos Podéis comprar desde cualquier plataforma y tenéis diferentes métodos de pago Os dejo mucha más información en la primera línea de descripción y en el comentario fijado Hola queridos, estamos en un nuevo vídeo, vamos a ver otro Potato League Creo que me he saltado anterior, así que hemos hecho un salto temporal Así que bueno, si os gusta este vídeo no podéis seguirme en mis redes sociales Que os dejo por aquí en pantalla donde podéis hablar conmigo Podéis entraros de noticias nuevas, de todo Así que sí, en mis redes sociales, en mi canal de Twitch, en mi TikTok Y suscribiros y toda la campanita aquí en mi canal de YouTube Así que vamos a ver, bueno, esto se ve un poco pixelado Sí, la verdad que sí Me recuerda un poco a mi primera partida de Fortnite de esta nueva sesión Veamos los píxeles ahí a tope Efectivamente Ese, no tengo ni idea de quién era ese señor del meme Lo sabía Pero eso supongo que era la voz en otro idioma, en otro país Dándole al botoncito rojo ¿Y tú? ¿Tú vienes a ver? Esto va a liar Esto es rango bajo Sí, ha gustado cargar tres Sí, hombre, era rango bajo porque la costó Eso, el salto que ha pegado Sí, sí, es pecado Ay, amigo Ay, amigo que has hecho Sacarla Ay, ay, ay Mira, mira que lo tenían fácil Pero se quedaba quieto Pensó que entraba Y se quedó quieto Se había como un huevo rayado Claro Ay, ay, ay Uuuh ¿Qué? F Se le va a soltar Se le va a soltar Se le va a soltar Corre Se le va a soltar No puede pasar Si hubiese pasado la raya Ya, pero no puede Se lo enviaba Jua, si pudiese meter gol así sería brutal Jua Por el suelo hasta el otro lado A ver si era un poco buf, también lo digo, eh Ahí tendría que ser gol Sin pensarlo Para el gamer Este es español Si, no es español No sé por qué Uf Se viene Se viene Ay, 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 ay Es esto Tremendo Nos acabó el clip Ahora nos podemos llevar a una sorpresa Vale, no Ya se acabó Supecita sorpresa Segundo cero 2-2 Ahí lo tienes Qué mar que gana Ya lo tienes Ya no tienes que dejar que caiga Bolo mal Fail Que F A ver, gol Queremos verlo Uff Al palo Señor desgraciado lo llamaban Ay Nada, ya no quieren ni jugar Ellos perdieron Gigi Eso es lo que ha dicho él, eh Te resumió la película La cámara por cierto cerquísima Otro diseño desgraciado Ay Noo Oooo Hey Que desastre Dios Qué F No No, 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 no. No sabía que podía pasar ese rebote entre los dos. A ver, yo juego una partida, tampoco le digo oportunidad a que pudiese pasar. Reset, 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 reset. Está bugueado. Es que es gol y todo. Me imagino la música de Rocky. Hostia, los servidores. Es Latinoamérica. He de dar los nombres. Es América del Sur. No, no, y lo pone en el servidor, pone Sam. Pobrecitos. No exageran cuando dicen que tienen malos servidores. Al menos mal internet. Bueno. Uy. Vaya tela. Vaya tela. No me creo la suerte que acaba de tener, eh. Improbable totalmente. Eso lo voy a intentar. No. Quítame eso de aquí, por favor. Ay, qué coche más feo. Uh. Jaja. Acá. Rositas. Vamos Matías. Vamos Matías. Vamos Matías. Ah. Vale. Ok. Eh. Dios mio. Bueno, eh. Igual. Bueno, eh. Igual. No, no arranque. Tienes una privada o algo. Puede ser. Puede ser. Ah, sí. Puedo doble y por dos. A ver. ¿Qué? ¿Qué os pasa con este mapa? Guau. ¿Qué? Le ha dado. Oh my God. Guau. No se lo cree ni él. Hola, hola. Hola, hola. No se lo cree ni él. Hola. Hola. Ni de broma, vamos. Eso ha sido una suerte. Vaya, a que le quiten la mano a los compañeros. El lag. Tiene mucho lag. Nada. Él no está pasando esto realmente. Pero es que igual es mal que gol. Ah, pues sí. Estaba pasando otra cosa y aún así se... A ver qué había pasado realmente. Se había quedado afectado. Realmente le habían empujado a medio campo. Qué fuerte. Uf. Ay. Se había quedado encima. Pues vaya. Unos clips un poco... Uf. Un poco buf. Sí. Un poquito. Bajo la cámara. Hola. Qué hostia. Me tiré ahí de repente. Yo creo que le ha empujado por detrás o algo y él la ha pegado tan fuerte. Supongo porque si no... Voy a ver el breakout. Breakout moment. A ver. Venga. Bueno, eso es muy habitual. Se ha marcado un propio... Realmente es muy habitual. Iba a salvar la... En rangos bajos... Uf. Me suena que rango bajo. Suele pasar muchísimo eso. Sí. Además, se ha ido de línea recta. Parecía que estaba como afecado algo. Uf. Aquí, en este modo, se han pasado muchos potato links y cosas raras. Sí, sí, sí. Es que ese... Uf. El ruble es muy caos. El coche del Yamarama. El evento de Fortnite. Hombre, ya... Ha pasado tiempo, eh. Yo creo que los objetos del Yamarama ya han cogido categoría. ¿Habrá? No, todavía no. Pero algún día estos. Algún día estos habrá. Pronto. Pronto. Así que estás atentos. Pero hay mucha gente que ha entrado en rocket ahora y no sabe que está el autobús del Fortnite. O no... O no lo tiene. Tampoco. ¿Y tradeas? Tampoco. Tampoco. Hala aquí. El autobús del Fortnite. Si no lo tienes, no lo tienes. Venga, después de ponerlo para presumir. Y te vayan a los niños. No sé si es un coche para presumir realmente. Pero a la gente le gusta las cosas que no pueden tener. Entonces, hay gente que le dolerá, ¿sabes? ¡Ay! ¡Ostras! ¿Qué está haciendo? Lo peor es que tiene que meterla, creo. Sí, sí, la tiene que meterla. La ha costado, eh. Parecía que la estaba defendiendo, incluso. Uf. ¿Ya? Uf. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Nada, va a meterla con él. Va a meterla con él. Es que... Si es que... Si es que está claro. A ver estos. ¡Holo! Eso va a acabar mal. Eso va a tener en propia, eh. ¿Qué hace marcha atrás? Date la vuelta. Un half flipo algo. Gira. Chicos, nunca veis eso. No sé si hay rango bajo. Nunca sale bien. Nunca, nunca, nunca. Qué horrible. ¿Qué hace? Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. ¿Te vas a ir, man? Yo no aguanto, ¿no? Yo estas cosas no las aguanto. Yo le acabo dando. Yo sí a la tercera que venga por ahí, yo... que hace. Top 5 goles en propia Saldré yo Pues bueno, un buen gol Si, aunque normalmente para otro lado no te suele salir Además es que es un tiro muy bueno, saltar por debajo del balón Pero vaya golazo en propia, por la cuadra además Pensé que iba a fallar, pero fue bastante Número 4 A ver Se viene, se viene, se viene Olooo Voy a flicazo, la ha metido hacia atrás también Número 3 ¿Qué hacen? Se va a meter No Uy Dios mío El team play Team play para meterse en propia Esto es como, te despiertas un momento y no te acuerdas cuál es tu portería Y ese comando legal, legal Chute, chute Chute, chute, legal, legal Es portugués o así Entró en una partida Aunque también se dice en gallego así Entró en una partida Estos son españoles Sí, pues toma Toma pase Español o mexicano ¿Tenía la bandera de México? Bueno Habla hispana Dejémoslo ahí La cámara súper alejada Dios Se hace tan pequeñito Pues venga Y ya te puedes ir al Fortnite 200 y al lobby Desinstalar Eliminar videojuego Pues nada chicos Si os ha gustado el video no olvidéis suscribiros Activad la campanita Compartid ese video con vuestros amigos Pasad por el canal de Dua también Seguidme en mis redes sociales Y obviamente pasad por el canal de Wasdy Dejadle ahí un like Una suscripción Y un buen comentario ahí Siempre con respeto Y amor Así que nada Nos vemos en el próximo video Un besito Y adiós